Bueno, me doy una ducha y me meto en la cama. ¿Cómo va a pasar la noche el padre? El médico me ha dicho que como mucho dentro de un mes a casa. Es que no deben de hacerse jamás, Amancio. Aunque solo sea por dignidad. Tú, Amancio, con tal de ganar dinero eres hasta capaz de meterte a puta. Déjalo, Felipe. Si para mi hermano lo único importante es la pasta. Para él eso de la fidelidad, de la dignidad no existe. ¿La dignidad? Si es un par de pringados. Es mucho más digno pasarte toda la puta vida currando. Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde por 20.000 duros al mes. No te jode. ¿Me puedes decir dónde está la dignidad cuando después de eso se te cae un ladrillo en la cabeza y te quedas con una pensión de 35.000 putas pesetas sentado enfrente de la tele con el chándalo al puesto? Mira, no me hable de dignidad, Ángel. Tienes que me voy a poner de mala hostia. No, no me voy a poner de mala hostia. ¡Ya me has puesto de mala hostia! Venga, vámonos. ¿Hay vigilantes? Yo no veo ninguno. Yo tampoco. Pues aquí mismo se quedan los putos carros. Lástima de merluza. Tomar. Para que os limpien la dignidad. Para que os limpien la dignidad. que a vosotros la desesperación os sirve de excusa para todo. Yo también estoy quemada y no me meto a puta. Hay cosas más importantes que el trabajo y el dinero. Mira. Mejor, que tienes un poquito más de juicio. ¿De verdad que a ti te parece bien? Hola, Felipe. ¿Con qué peleas de novios tenemos, eh? Me cachas en la mar el coitus interruptus de los demonios. Venga, doctor. Peleas a la mar. Campos Peña, María de los Ángeles. Veinticinco años, licenciada en ciencias de la información, soltera. Es estrictamente... Aquí podéis poner vuestras cosas. Pero, Miguel Ángel, ¿qué estás haciendo? Pues mi mujer, no os preocupéis. Como si no estuviera. Y esta va a ser vuestra habitación. Toda. Gracias.